Contigo, contigo, aquí sigo por mí, conmigo Tú y yo en México Flores tan lindas tendrás para ti en tu jardín Estés donde estés, crecerá, no me olvides Y ahora míranos, vendimos desde atrás por capítulos Que nos ven pasar tan antípicos, que el clima se está por llegar El clima...